¿Qué pasa con el comisario Gerardo Inmóz? Estamos con el comisario Gerardo Inmóz debido al incumplimiento de este aislamiento obligatorio social que está impuesto por el gobierno nacional el día sábado a las 20 aproximadamente aquí en General Arenales. Gerardo, buenos días. ¿Nos podés comentar un poquito qué es lo que pasó? Sí, buenos días Nelson, para vos la audiencia. El día sábado 28, en circunstancia que el personal policial de la estación policía comunal de Arenales se encontraba realizando los controles teniendo en cuenta el decreto de necesidad e urgencia dispuesto por el gobierno nacional, 297 barra 20, sobre avenida Los Españoles a escaso metro de ruta provincial 50 personal policial ante un rápido accionar intercepta un rodado marca FIA Palio el cual era ocupado por dos personas, una de sexo masculino y una de sexo femenino mayores de edad domiciliados en barrio Estación de General Arenales. Es así que se procede a realizar el protocolo de bioseguridad teniendo en cuenta que estas personas mencionaron que recientemente habían llegado del país de Brasil, por tal motivo se procede a su aprehensión en el lugar, estas personas llevaban barbijos colocados, de inmediato se pone en conocimiento al juzgado federal de Junín quien teniendo en cuenta la infracción al artículo 205 y 239 del código penal impartió directivas al respecto, se le procedió a la toma de fiebre la cual arrojó que los resultados eran normales y no poseían ningún otro síntoma. Ante tal situación y también tomando conocimiento que estas personas habían estado en un local comercial de esta localidad, el supermercado de Calle Ameguino, se procedió por intermedio de bomberos voluntarios generales que les hicieron presentes en dicho comercio a la desinfección del local, de toda su superficie y el juzgado federal de Junín dispuso para con estas personas que se labren las actuaciones de rigor y sean acompañadas en su vehículo por parte del personal policial hacia su domicilio. ¿Qué domicilio es, Gerardo? En barrio Estación de General Anales, donde actualmente se encuentran cumpliendo con la cuarentena de 14 días, teniendo en cuenta que son personas que no pueden salir por ningún motivo, tienen que cumplir 14 días de cuarentena por haber venido del extranjero. Y posteriormente tendrán que continuar con el aislamiento social preventivo obligatorio que toda la sociedad está cumpliendo. ¿Pusieron alguna resistencia? No, para nada, pararon el control policial, se pusieron a disposición y se actuó acorde a la ley. Bueno, es para dar tranquilidad un poco a lo que es el distrito de Arenales, es sobre un caso de incumplimiento con esto que estamos del aislamiento social obligatorio. Exactamente, se hicieron las actuaciones por incumplimiento a la cuarentena y bueno, se sigue trabajando en todos los pueblos del distrito para lograr que la gente cumpla con esta medida. Se llevan aprendidos 37 personas en lo que respecta al incumplimiento del aislamiento social preventivo obligatorio y asimismo se están efectuando en la vía pública a personas que no justifican su circulación actas correspondientes a esta ley, a los artículos 205 y 239 del Código Pinal. Gerardo, ayer hubo una extensión del aislamiento por el presidente de los argentinos y bueno, ¿cuáles son las medidas o cuáles son las personas que en realidad pueden circular? Porque sabemos que hay excepciones. Sí, hay muchas excepciones. En lo que respecta a la localidad de nuestro distrito, bueno, tiene que ir al supermercado, ir y volver a su domicilio una sola vez al día, no varias veces. A la farmacia, al hospital en caso de urgencias, a la ferretería también, por única vez, una sola vez al día, si es necesario. El tema agropecuario, toda la gente que trabaja en el campo y alguna otra medida que están dispuestas oportunamente. ¿Hay alguna medida en excepción para el hospital municipal? Con relación a medidas del hospital, solamente las urgencias y bueno, en caso de necesidad que tengan que asistir cualquier vecino del distrito, está permitido. Recordemos que los comercios también cierran a partir de las 20 horas. Los comercios cierran a las 20 horas y posteriormente a eso, persona que circule, estaría incumpliendo la medida ordenada. Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos y para dar tranquilidad un poco al distrito de Arenal. No, gracias a vos, Ness. Gracias por ver el video.